En el municipio de La Paz se lleva la ejecución de la obra denominada Plan Centro, lo que busca construir un mejor municipio con espacios públicos modernos, nuevas zonas peatonales y mejor movilidad. Hasta ahí todo bien. Sin embargo, la comunidad está totalmente preocupada, ya que ve que falta planificación y que todo es un desorden. La obra, que tiene un costo superior a los 6 mil millones de pesos, al parecer no tiene nada de planeación. El Plan Centro de La Paz, una iniciativa estupenda, de la cual yo también me estoy poniendo la camiseta para que eso se ejecute, pero debe ser planificada. Y aquí la planificación ha sido poca, poca. En la ejecución se está viendo la carencia de la planificación. No hay derecho que habiendo una arbolización se tenga que destruir por no saber tratar los árboles. Si se van a hacer unos contenedores para evitar que la raíz dañe a futuro la inversión, tengamos que secar los árboles, por no ser preventivos. Si se van a hacer eso, hay que hacer la pica y al día siguiente, de una vez, fundirle el concreto. Y después de fundir el concreto, a los 3, 4 horas, puede hidratar esos árboles y a la vez no solamente hidratarlos, echarle los nutrientes. Esos nutrientes podrían ser para el follaje, para la floración y la recuperación de esos minerales, de esos nutrientes que necesita el árbol. Y hoy Corpo Cesar ha sido ausente, como también la humata y como también los constructores. No saben de eso. Y ahora les puedo demostrar, para que usted tome las imágenes, qué es lo que está ocurriendo, que se están secando los árboles. No sé si eso lo harán también a dredes, lo pongo en duda, para después, no, hay que reemplazar los árboles. Y no hay derecho que árboles ya de 5, 6, 7 años, 8 años, tengan que ser podados, acabados, sacados, cuando es algo ganado. El cuerpo de la obra, que se llama, lo que va enterrado, agua potable, han metido la tubería y no han respetado el RAS. El RAS es todo lo que es política de saneamiento. O sea, agua potable o agua servida, que deben tener unas especificaciones, que las tuberías deben estar separadas, y aquí están unidas, están todos amarradas, que las obras, en vez de haberlas hecho por parte, comenzaron a hacerlas en todo, y es pica allí, pica acá, en tierra acá, destapa acá. No hay una verdadera planificación.